... Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más... ...a la Levanta, el programa Cofrade donde acabáis televisión... ...donde hacemos semanalmente el resumen... ...de la información Cofrade que afecta... ...a las hermandades y cofradías gaditanas... ...y a pesar de ser verano, hay muchísima información... ...y ya se lo decíamos además la semana pasada... ...el sábado salía en procesión extraordinaria... ...la Hermandad de la Paz, Borriquita... ...para celebrar el 75 aniversario... ...y como también la adelantábamos... ...vamos a tener un programa especial... ...dedicado a esa salida procesional... ...que se produjo el pasado sábado... ...y precisamente lo vamos a hacer... ...y vamos a empezar con imágenes de esa procesión... ...pero también con imágenes... ...ni determinados momentos que nos dejó ese domingo... ...y lo vamos a hacer además con una marcha... ...la marcha que estrenó y regaló... ...la agrupación musical Polillas... ...a ti rey de Jerusalén, a la Hermandad de la Paz... ...con motivo de este 75 aniversario... ...una agrupación musical que lleva ya 27... ...acompañando el Domingo de Ramos... ...a la Hermandad de la Paz... ...así que ahora vamos a dejar este vídeo resumen... ...con la marcha a ti rey de Jerusalén... ...interpretada por la agrupación musical Polillas. ¡Gracias! 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 Antes de seguir viendo momentos de esta procesión extraordinaria, algunos datos precisamente de la misma. Ya saben que el 6 de julio de 1944 el obispo Tomás Gutiérrez fue quien firmó esa erección canónica de la hermandad de la Paz, una hermandad de la Paz que se soñó por parte de Emilio Bartús y unas cuantas personas alrededor de la parroquia de San José y además salía y surgía de ese calendario franciscano que tenía Emilio Bartús. De esa idea un año antes, precisamente en plena Semana Santa fue cuando surgió la hermandad de la Paz, nuestro padre Jesús de la Paz y surgía y nacía 75 años ya de esta hermandad que es la que tradicionalmente abre el Domingo de Ramos. Para esta procesión extraordinaria, nuestro padre Jesús de la Paz estrenaba además una túnica con bordados que se habían sido recuperados de la original que ha sido donada por el Grupo Joven de la Cofradía y además ha sido hecho y realizado esta túnica en los talleres de Nuestra Señora del Carmen de San Fernando. También lucía el Señor un corazón con motivo además de esa celebración tan próxima de la consagración del Sagrado Corazón de Jesús de España, el Sagrado Corazón de Jesús, pues una familia vinculada con la parroquia de San José había decidido regalarle ese corazón que lucía el Señor en el pecho y por supuesto el gran estreno también fue el capataz Gerardo Navarro con la cuadrilla de cargadores de hermano Cirineo. Ellos fueron los que hicieron todo el recorrido desde las 9 y cuarto de la noche, 9 y cuarto, 9 y media, que salió desde la parroquia de San José hasta pasada las 2 y media de la mañana. Es cierto que la Cofradía tenía en un principio previsto y anunciado que se iba a recoger a las 1 y media de la mañana pero sin embargo se alargó un poquito esta extraordinaria en el tiempo, una hora más, así que la hermandad disfrutó de 5 horas en la calle. En una noche además en donde incluso amenazaba la lluvia, en una tarde de julio, que es poco habitual y usual, pero sí es verdad que el viento amenazaba lluvia, pero sin embargo al final todo salió como la hermandad quería, ¿no? Disfrutar de este 75 aniversario con el que se concluía además esta efemérides. Una efemérides que comenzó ya en el mes de septiembre. Lo hacían además con la imagen de Nuestra Señora del Amparo que salía además presidiendo un Rosario de la Aurora por las calles de la Flegresía de San José y a partir de ahí se sucedieron una serie de actos y como el otro día además recordaba Ignacio Ortiz, pues estaba esa visita a los colegios de la zona de la parroquia de San José como San Felipe Neri, Las Esclavas, también San Vicente de Paul, también todos los colegios que están alrededor de la parroquia de San José, salesianos, salesianas y disfrutaron de nuestro Padre Jesús de la Paz muy cerca. No solo fue eso, sino durante también la cuaresma se celebró ese vía crucis de la parroquia presidido por la imagen del Señor, un momento de meditación con algunos de los pregoneros que ha tenido la Semana Santa de Cádiz y por supuesto también un pregón que se celebró el pasado jueves por parte de Francisco Moscoso, que aunque no es hermano de la cofradía, sí es cierto que está muy vinculado a la Hermandad de la Paz ya que, bueno, vive prácticamente en la parroquia de San José. Estos son algunos de los datos de la procesión extraordinaria y de la Hermandad de la Borriquita por este 75 aniversario y ahora le vamos a dejar precisamente con otro momento y lo vamos a hacer además con una marcha clásica que fue además compuesta para la titular de la cofradía de Cádiz y con la agrupación musical Polillas y la marcha Nuestro Padre Jesús de la Paz. Vamos a disfrutar de otros de los momentos que nos dejó esta salida extraordinaria. ¡Gracias! 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 Y ahora más momentos de esta procesión extraordinaria Lo vamos a hacer además con otros momentos que nos dejó el pasado viernes Esa misa de la zona de gracias presida por el cardenal amigo Vallejo Y además pues resaltando de nuevo ese altar de cultos Que la hermandad montó en el altar de San José para celebrar esta efeméride Lo vamos a hacer con la marcha Orando en Montesión También interpretada por la agrupación musical Polillas ¡Venga, va! ¡Vale con el señor! ¡Más suave! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y una polémica que surgió ayer entre el Carnaval y la Semana Santa pero que hoy ha quedado todo solucionada. La Hermandad del Perdón ha tenido que enviar un comunicado después de que una asociación de carnaval la que integra el coro del Chapa para que un poquito todos nos pongamos en situación y de Procopio pues anunciase el nombre de su coro para el año que viene para el Carnaval 2020 que se llama Carrera Oficial y que en el logo de la cofradía del coro pues utilizaba algo similar al escudo de la cofradía. Inmediatamente la cofradía del Perdón envió un comunicado porque entendía que no era acertado utilizar la figura y la insignia de la cofradía para anunciar ningún coro de carnaval y esta misma mañana el coro a través de su asociación pues ha mandado un comunicado diciendo que siente mucho toda la polémica surgida que en ningún momento ha sido intención de la asociación ni del coro faltar el respeto a la Semana Santa de Cádiz. De hecho ellos además se proclaman en ese comunicado como defensores de la Semana Santa de Cádiz y de sus tradiciones han decidido quitar ese logotipo que anuncia el coro de 2020 Carrera Oficial y por supuesto pues pide perdón y en ningún momento entra dentro de ninguna otra polémica que ha surgido alrededor de esta situación. Así que polémica otra vez entre el Carnaval y la Semana Santa que inmediatamente ha quedado solventada porque entre ambas partes lo han solucionado perfectamente. Y estamos a día 10 de julio, ya saben que es un mes muy importante sobre todo en el Carmen de Cádiz en la Alameda se está viviendo desde el pasado día 7 una nueva novena que finalizará el domingo 14 de julio y el día 15 se celebra la función principal y por supuesto el martes 16 de julio la Virgen del Carmen saldrá a la calle en procesión de alabanza durante cuatro horas. Pues precisamente de todos estos actos que se van a celebrar durante estos días de la novena que se está celebrando precisamente en estos días hasta, le repito, hasta el domingo le vamos ahora a hablar y a anunciar y lo vamos a hacer además de la mano de su hermano mayor José Francisco Trigo. El mes de julio no se entiende sin ella sin la Virgen del Carmen. El mes de julio no se concibe sin estar cerca de la Alameda junto a la casa de la Reina del Mentidero. El mes de julio en Cádiz tiene nombre propio, Carmen. La reina del mar, la patrona de los marineros, el refugio de las ánimas, vuelve a reinar para todos. Y un año más convoca a sus hermanos y devotos a celebrar una nueva novena previa a la celebración de su día, el 16 de julio, el día en el que San Simón Istoc recibió de la Virgen su escapulario para nuestra protección. Un día de gloria para los carmelitas y los que aman a la Reina del Carmelo. Ella llama cada año a muchos gaditanos a su casa y, curiosamente, muchos de ellos lo hacen por tradición familiar. Las abuelas son casi siempre las culpables de esta herencia. Ellas han vivido siempre bajo su protección y a sus hijos, nietos y bisnietos les han inculcado el amor a la Virgen del Carmen. Tradición que también pasa en los padres, la mayoría vinculados a la marina, a sus hijos, que hoy siguen vistiendo el escapulario de la Virgen cuando llega julio, cuando llega una nueva novena. Bueno, pues los nueve días intensos, nueve días intensos en los que se demuestra una vez más que la Virgen del Carmen es una de las grandes devociones de la ciudad y eso lo dice el que la iglesia, que tú sabes que es una iglesia bastante grande, pues se llena totalmente desde el primer día. Este año tenemos la alegría de que predica la novena el padre Francisco Gutiérrez Alonso, que es nuestro editor espiritual y Carmelita Descalzo. Hace ya dos años que no predicaba en Carmelita Descalzo y este año pues no la predica el padre Francisco. A las siete y media de la tarde comienza cada día los cultos y a las ocho se celebra la Eucaristía, unos actos que no acaban aquí. El día 15 de julio a las ocho de la tarde se celebra la función principal presidida un año más por el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, que desde 2012 nunca ha fallado su cita con la Arche Cofradía y con la Virgen del Carmen. Antes, el día 14, a las siete de la mañana, se celebrará el Rosario de la Aurora, donde se visitará a las Carmelitas Descalzas en su convento de Alhueyes. Y cuando comience el día 16, la felicitación a la Virgen, este año a cargo de la Banda de la Oliva de Salteras. Es un acto que empezó de una manera un poco tímida, pero que hoy en día es un acto importantísimo. Vamos hasta el extremo de que las personas esperan ya en la Puerta de la Alameda, como tú bien sabes, a que se abran las puertas de la Iglesia. Este año va a felicitar a la Virgen la Banda de Nuestra Señora de la Oliva de Salteras, porque cumplimos diez años de relación con esta Banda, acompañando a la Virgen, aunque bien ha habido doce salidas, por las dos extraordinarias que ha habido en estos años, pero son diez años de estrecha relación con la Banda. Y cuando yo fui a firmar el último contrato de mi candidatura a Salteras, que sería este año y el año que viene, le propuse a Pepe, el presidente, la opción de felicitar a la Virgen inmediatamente me dijo sí, te digo que sí, ya miraremos y estudiaremos cómo lo hacemos, pero te digo que sí. Este acto es el primero de un día tan intenso que continúa a las doce del mediodía con la Misa de la Virgen. La Eucaristía vuelve a celebrarse a las siete de la tarde, una hora antes de que la Cruz de Guía se coloque bajo el lintel de la Puerta de la Iglesia del Carmen para iniciar la procesión. Una salida que este 2019 no cambia de recorrido, sino que mantendrá el itinerario del año pasado. El palio pasará por la Alameda Marqués de Comillas, Buenos Aires, Calderón de la Barca, Plaza de Mina, Antonio López, Isabel la Católica, Plaza del Santísimo Cristo de la Veracruz, Plaza de San Francisco, Rosario, Beato Diego, Valverde, Canovas del Castillo, San José, Ancha, San Antonio, Veedor, Mentidero, Bendición de Dios y Alameda para llegar a la Iglesia del Carmen a las doce de la noche. El mismo que el año pasado iremos hasta la Plaza de San Francisco porque ya sabe la idea que tiene la Junta de Gobierno de alargar el recorrido para que más gente puedan ver a la Virgen en el mismo tiempo. O sea, que la Virgen del Carmen anda en el mismo tiempo, recorre más calles y así es más fácil por muchos más sitios que haya muchas personas que la puedan ver. Y bueno, y eso lo llevamos haciendo hace unos cuantos años y la verdad que este año repetimos esta experiencia. Un camino lleno de emociones y de sentimientos, de sus hermanos y de los que están en la acera, porque la Virgen del Carmen llama a Cádiz a la calle sin tener en cuenta el día de la semana. Pues yo creo que volveremos a ver otra vez a la Virgen del Carmen recibiendo la devoción de toda la ciudad porque la Virgen del Carmen sale a la calle el día de su fiesta, sea día de trabajo, sea un sábado, sea un domingo, el día 16 de julio y las calles, pues gracias a ella y gracias a Dios se llenan. Están las calles llenas. Veremos otra vez, pues no sé, yo veo muchos años desde que me ha tocado este servicio de hermano mayor que lógicamente, pues voy al final de todo el cortejo, pues veo a mucha gente cuando está pasando la Virgen llorar, mirarla a los ojos y llorar y yo pienso cuántas cosas se estarán diciendo en ese momento a la Virgen, cuántas súplicas, cuántas peticiones o cuántas añoranzas porque algo no salió como sería y esta persona para lo mejor ya no está. Es un diálogo, yo creo que se vive un diálogo muy importante de Cádiz con mucha gente y eso pues volveremos a verlo otra vez este 16 de julio. Llega otro mes de julio, otro 16 está más cerca, ya suena a gloria las campanas por la Alameda, ya Cádiz celebra a Nuestra Señora del Carmen Coronada. Recuerden, el domingo se celebra el Rosario de la Aurora, el día 15 la función principal y el martes 16 a las 8 de la tarde la procesión de alabanza y ahora nos vamos a ir a publicidad y lo vamos a hacer con borriquita pero no recordando imágenes de hace 75 años que obviamente no la tenemos pero sí de hace 7 años de la Semana Santa de 2012 cuando la hermandad entraba en el palillero. y se se comparó la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!